Santo Evangelio, martes 29 de abril de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15 No te extrañe que te diga, es necesario nacer de nuevo El viento sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va Así es todo el que nace del Espíritu Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió, tú eres maestro de Israel y no lo sabes Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto Y a pesar de todo, no aceptáis nuestro testimonio Si os hablo de cosas terrenas y no me creéis ¿Cómo me creeríais si os hablara de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en él tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!